Todos estos años, todos estos años en el patio, todos estos años, una década en ese patio, luchando, soñando despierto, contando historias sobre el momento en que volvería al centro. Ustedes saben lo que se siente conducir tu Lambo o conducir tu Rolls Royce por la autopista del Pacífico, mirar hacia la cima del mejor edificio en la bahía, justo en el malecón y decir, mi esposa y mi hijo están allá arriba, con todo lo que necesitan. Cuidados por mi capacidad de apegarme a una jodida visión. Ustedes, ustedes, mocosos, hombres de mentira, que fallan en lo que tienen que hacer todos los días para ser los hombres que la gente en sus vidas necesita. Ser el hombre que siempre necesitaste, en todos los sentidos. Nadie te escucha porque tú ni siquiera te escuchas. No te escuches a ti mismo, cabrón. Me dicen todo el tiempo, Hey Wes, oye gran jefe, ¿cómo consigo que mi hijo me escuche? No me jodas, yo no te escucharía, estúpido. Ni siquiera te escuchas a ti mismo, apestas en ser tú mismo. Te despiertas todos los días y dices, no voy a beber más, lo juro. Esta vez es la última vez, y al carajo. Y cabrón, sigues haciéndolo. Te despiertas todos los días y dices, no más pasteles, no más tartas para mi gordo trasero. Recuerdo cuando Wes hizo ese video sobre los pectorales caídos. Y luego bajé al paseo marítimo, y pi, 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 con mis torpedos saliéndose de mi camisa. Ni siquiera me quité la jodida camisa. Me sentí como un jodido perdedor, incluso con algo cubriendo estos pectorales caídos. Carajo, están locos, amigo. Te doy la pauta aquí mismo. Voy a exponer esa mierda. Está bien, voy a irritarte. Lo necesitas, nena. Lo necesitas. Todos esos años caminando en ese patio, y todos esos jodidos años, hablando, aire caliente, hablando por el lado de su cuello, mandándome mensajes ahora, Hey Wes, recuerdo cuando me dijiste que ibas a hacer todo esto que estás haciendo ahora. Cualquiera puede elegir simplemente llegar a la cima. El plano es simple. Tú eres el complejo pedazo de basura. ¿Qué sigue? De todo quieres ser dueño. De ese edificio junto a mí. Empieza con una unidad. Págala, cabrón. Empieza con una unidad. Cómprala. Voltea el intercambio 1031 a 12 unidades. 35 años después, sin retrocesos, podría ser el dueño de este maldito edificio. Así fue como lo hizo ese tipo, pero tú piensas que obtuvo una ayuda. Piensas que obtuvo una ayuda. Simplemente consiguió algo de capital en primer lugar. Pasando al siguiente lugar, los bienes y raíces no son lo mío. Los bienes y raíces no son lo mío, pero ¿qué estás tratando de hacer tú, nena? Estás tratando de mejorarte a ti mismo y te despiertas un día, haces tu mejor esfuerzo, pasas eso al siguiente día, haces tu mejor esfuerzo. Realmente no me importaba el dinero, ni el éxito. Solo estaba orgulloso de haberme quitado del camino. Solo estaba jodidamente orgulloso de que por una vez me quité del camino. Así que, si quieres tener éxito en esta vida, mira cómo puede ser, cómo ver, cómo puedes volverte maldita, mente valioso. Porque no importa si eres el dueño de ese edificio, si tienes los pectorales caídos en la cima, ¿verdad? Entonces, tu hijo no te va a escuchar. Papá, eres un idiota. Mierda, cállate. Probablemente te vayan a poner una trampa porque la gente no se da cuenta de lo que te validas dentro de tu corazón. Con lo que te validas en tu corazón, eso es lo que la gente quiere de ti. Si te validas con tu dinero, van a querer ese dinero de ti. Vas a decir, oh, esta persona es una serpiente. ¿Sabes? No. Tu idiota atrajiste a personas así. Mira mi página. Todo es sobre disciplina. Todo es sobre carácter. Incluso si muestro un coche increíble, dicen, sé el trabajo duro que tomó conseguir eso. Gran jefe. Diferente mierda. Tu vibra atrae a tu tribu. Estúpido. Pedazo de basura. ¿Qué piensas que es? Construí buenas personas a mi alrededor. Construyéndolas, dándoles valor. ¿Cómo sabes lo que es valioso? Alguien me preguntó anteriormente, Wes, ¿qué pasa si no tienes visión? Estúpido. Pedazo de basura. ¿Sabes lo que quieres? Estar demasiado ocupado tratando de ser gustado. Ese es el problema. Ese realmente es el problema con todos estos cabrones por ahí. Demasiado ocupados tratando de ser gustados en lugar de trabajar y crear lo que respetan. ¿Sabes lo que respetas? Mocoso. Pedazo de mierda. Lo que respetas. Haz eso. Sé eso. Así de simple. Puede ser dicho si no te conviertes en lo que respetas. Entonces no te sorprendas cuando tus hijos no te respeten cuando tu esposa no te respete cuando tu gente no te respete tú no te respetas porque los demás te respetarían. Solo quieres que te mientan. Un hombre adulto que quiere que la gente comprometa su integridad y viva una mentira. Mentiras cómodas para él. Está bien, cariño. Está bien, lo haré. Estás cansado de comer demasiados burritos después del trabajo. Maldita sea. Esto es una locura. Como esto mierda me afecta. ¿Por qué? Porque sé lo fácil que podrías cambiarlo. Estos malditos falsos todos con la cara tatuada viviendo de sus Only Fans al carajo que yo soy el problema. Maldita sea. No. Los hombres falsos son el problema. Despierten de una vez. Se van a golpear con un hombre real. Pedazos de falsos. Ni siquiera golpearon la pila en el patio todo el tiempo. Solamente golpearon esa aguja en su brazo. De verdad todo lo que tienes que saber es que la persona que estás creando los pensamientos que tienes a través de tu autocharla y tus acciones diarias estás creando tus fortalezas y estás creando tus debilidades. Cuando estás en ese entrenamiento estás diciendo 5 más basura 5 más o estás sentado ahí diciendo hombre ese calor aquí no puedo ni siquiera solo hay un lodge oh Dios mío esto es mucho cuántos jodidos hombres adultos escuchas hablar así todo el mundo puede golpear a uno de ellos amigo diles como que mierda es amigo te escuchas a ti mismo con razón eres tan débil no quiero comer esto bueno quieres tetas amigo bueno mejor te acostumbras a comer eso que mierda de hombre nunca en este jodido universo hará lo que quiere convertirte en lo que quieres estúpido solo necesito que sepan el valor que tienen dentro de ustedes todos ustedes basuras que están tan bajos jugando con una auto charla negativa actuando de una manera tan judidamente hecha estás creando un futuro puedes cambiar eso ahora mismo lo he visto pasar tantas malditas veces tan orgulloso de todos ustedes que simplemente tomaron la iniciativa lo cambiaron como verdaderos hombres todo lo que sé es que todo mi esfuerzo hasta el día en el que yo caiga vamos vamos